Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes Que no encuentro muy galantes y los quiero conocer Con sus trovas vacilantes que me las quiero aprender De dónde serán, mamá, serán de La Habana Serán de Santiago, tierra soberana Son de la Loma y cantan en llano Ya verán, ya verán Mamá, yo son de la Loma, mamá, yo cantan en llano Mamá, yo son de la Loma, mamá, yo cantan en llano Son de la Loma Pero baila mi son mi hermano Venen mi son, mi son Bállalo bien todo, to seinem Bállalo con el corazón Bállame en mano mi hermano Ay pero viene el son Ay pero viene el mon Bállalo, baila mi son Bállalo, goza mi hermano Cantan en llano mi son Bom, 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 bom bot Bállame hermano Pero baila, pero goza, pero baila mi picozón Báilalo bien mi picozón, báilalo, baila mi picozón Báilalo, baila mi picozón, báilalo bien mi picozón Ay, pero baila que baila, ay, pero goza que goza Ay, pero goza que goza, a los lomas son Él es la lomas son, de la lomas que son Pon, 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 pon Ay, pero goza que goza Mamá yo quiero saber, de dónde son los cantantes Que lo encuentro muy galante, y lo quiero conocer Con sus probas vacilantes, que me las quiero aprender Ay, mamá Yo quiero saber, de dónde son los cantantes Yo quiero saber, de dónde son los cantantes Yo quiero saber, de dónde son los cantantes